Subtitulado por Jnkoil Voy a ver como lo puedo traer para acá Está arrasando todo el cabrón Mándale, mándale que están ahí Otra piedra Mira, Borja Mándale, mándale que están ahí Si, si La voy a llevar hasta allá Creo que puedo, está bien clavado Ah, nos tengo como soltado una potera Soltado una potera, digo No, no, que se me gustan las piedras el cabrón Nada, nada, deja, yo lo voy a acercar para allá, más para allá Nada, no, por aquí no, te iba a seguir para allá Mira, que puta, no grabe la picada Digo, no lo he pasado un tiempo, no te di cuenta luego que tenía la cámara No, no, prefiero llevarlo para allá, mira, que ahí está. No sé si aquí, o para allá, o para la punta allá. Espera, te lo... ¿Sos to? Es un poco jodísimo. Sí, a ver. Bájala ahí, a ver. Pues niño, la bicúa, ya que tiré la muestra... Yohu, encima de la cresta acabo la agonión, eh. No sé, tío. No sé si podré subirlo por aquí, sea lo que sea, a ver. Lo que sea, pequeñito. Está buscando piedra, tío. Pero, está buscando piedra, no solo que éste. Solo viene clavado por una, ¿no? Por aquí. Bien. 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 Se me va a soltar loco Se me va a soltar Se me va a soltar loco No es grandota pero mira No es grandota No es grandota pero mira